¿Quién no se van a sentar enfrente para hacer el show? Señor, es que nos queremos sentar acá para ver si cambian algo el show. Es algo diferente. Pero es que es el show maravilloso de Estrellita, tiene que sentarse enfrente. Rallito, una preguntita que estaba diciendo el público. ¿El público? Es lo mismo. No, nada, que te estaban esperando con ansia loca. ¿A que no? Cállate, niña, cállate. Otra vez invitaron a la pelirrojita. Fíjate que no la invitan. ¡Que salga, Barney! ¡Que salga tu papá! No, 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 Estrellita, son niños. Es que ya me tiene bien harta. Pues sí, mamacita, pero ¿qué podemos hacer? Mira, yo vengo en Son de Paz. A mí me contrataron y me contratan cada piñata, pues porque mi show es muy bueno. Yo lo sé. Yo descuento la jefa. Sí, no, no la contratamos, me dijo que me iba a hacer un paro, que iba a venir a mi fiesta. Ah, caray. Aparte. O sea, aparte de show paro. Sí, un favor. No hablemos de paro. Lo que ustedes no saben, que yo sí sé que soy la madrina del mago de hoy. ¡Órale! ¡Causa! Sí, no me lo cambies, mala. Ya. Espérate, está al revés. ¿Tú qué andas viendo? Ahí está, ahora sí. Bueno, Mayito, ¿quién más es madrina del mago de hoy? A ver. A ver. ¡Ale, Rojito, te he invitado! Sí, pero sí, me invitaron. Oye, que venga el mago de hoy. Sí, la invitaron, pero andaba cruda. Pues sí. Está hablando de mí. Niños, siéntense allá enfrente porque ya va a empezar a espectar. Mayito, está bien. En esta ocasión...